¡Suscríbete al canal! Bueno, para encontrarla a buen precio, porque realmente se puede encontrar en Ebay, pero hay gente que la vende desde $200 hasta $300 hasta $500, súper cara, pues es un clásico, es una muñeca muy buscada por mucha gente, entonces pues obviamente los precios se elevan, no hay tantas en el mercado, entonces pues por eso es que es tan difícil de conseguirlas. Y bueno, esta muñeca, como ven, sí, la caja está un poco dañada, porque esta es una muñeca antigua, esta es de 1996 y vean, su caja es así, ahorita les voy a hacer un close-up de la caja bien a bien. Pero sí, esta muñeca yo la conseguí con alguien, alguien la estaba viviendo en San Antonio, Texas, yo vivo en el Valle de Texas, que me queda pues como, ¿qué será? como 3, 4 horas de aquí a San Antonio. Pero tengo una amiga que vive en el área, o media hora de San Antonio, por ahí, entonces le pedí de favor que fuera y me recogiera, le mandé el dinero, me recogió y luego ya vino y me la trajo en una vuelta que tuvo para acá. Entonces pues estoy súper contenta que por fin, por fin, por fin la tengo. Y sí, es una muñeca, les digo que he estado buscando por muchísimo tiempo y creí casi imposible encontrarla. De hecho, pensé en ni siquiera abrirla porque la quiero tener así en caja, pero no es una muñeca que seguramente vaya a encontrar otra vez, así que decidí mejor abrirla y disfrutarla porque si no, no, pues dudo mucho encontrarla otra vez, la verdad, a buen precio. Así que bueno, pues vamos a estarla abriendo. Y primero que nada vamos a mostrarles la caja. Y como les digo, esta es de Selena, la reina del Tex-Mex, súper popular en los 90, súper popular hasta el día de hoy, pero fue súper, súper, su carrera llegó así como que al pico en los 90 y pues sí, hasta el día de hoy recordamos a Selena con mucho cariño y mucha gente aún somos fans de ella. Así que bueno, pues vamos a ver esta muñeca de Selena. ¡Suscríbete al canal! Esta muñeca clásica de edición limitada es un homenaje a Selena. Su delicada belleza resalta en esta creación, especialmente que está hecha con el amor de pies a cabeza. Esta colección captura la inocencia y dinámica personalidad de Selena, quien cautivó millones de admiradores. Esta muñeca brilla con una chispa del encanto de Selena, quien dejará alegría en nuestras oraciones para siempre. Y vean, viene así, luego viene aquí, esto lo podías recortar, mandarlo y te enviaban un poster. Y bueno, aquí pone la dirección y todo. Dice un poster con cada holograma, entonces aquí traía el holograma. Entonces bueno, mandabas este pedazo y te mandaban un poster. Y como les digo, esta es de 1996 de ARM Enterprise. Entonces me encanta. Y vean este que bonito. Esto me parece que fue cuando hizo la promoción de Coca-Cola, porque hice una promoción de Coca-Cola. Bueno, me parece que fue de eso, cuando este traje brilloso. Pero está bien bonita. Y bueno, me encanta que aquí trae el stripper así, está toda esta línea. Y luego dice Selena, 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 Selena. Y luego que dice Selena doll. Y pues la muñeca es así. Trae el traje ese donde cantó en su último concierto. Está muy bonita. Así que bueno, pues ahora sí vamos a abrirla. Aunque bueno, le viene un poquito de hierro de acá. Yo no la he sacado, la quería sacar aquí con ustedes. Bueno, vean eso. Viene con su micrófono que se le cayó. Traía como una liga aquí. Si ven, trae como pegamento de la liga. Y bueno, traía el micrófono aquí puesto. Pero igual se lo podemos poner, no pasa nada. Y pues le limpiamos su manita. Pero sí, vean, trae la liga ya derretida donde traía el micrófono. Pero sí, ese es su micrófono. Y luego trae los zapatos estos en plateado. Vean qué bonitos. Son los zapatitos en plateado. Y bueno, ella viene así con este traje. Y viene con este cepillo. Este cepillo, vean, dice aquí Selena en holograma. Y luego, bueno, trae corazones. Y pues en su cepillito normal. Y bueno, lo voy a quitar. Lo voy a hacer, lo voy a hacer por ustedes. Y ya salió de su caja. Después de muchísimos años, aquí la tenemos ya. Para disfrutarla. Vean su cara. Trae mucho polvo. Pues les digo que la cajita, este... Si viene, pues un poquito dañada acá. Porque les digo que, pues imagínense, después de tantos años guardado, pues qué podemos esperar, ¿verdad? Yo venía aquí metido. Obviamente, pues, no batía para sacarlo. Porque ya lo traía como que casi suelto. Pero vean, trae su cabello largo, en negro. Súper bonito. Voy a poner esto acá. Me hubiera gustado que le agregaran su anillo. No trae su anillo. Pero, vean, el traje está muy bonito. Su traje trae mucho brillo. Trae aquí este brillito. Porque supone que traía un brillito aquí para cerrarse. Y a los lados también. Y me encantó el detalle que se los pusieron. Me entra el brillito en cada lado. Así como si fuera un botoncito, pero de brillo. Ahí está. Sus piecitos. Y esta muñeca es de esas que se le pueden doblar las piernitas así. Se le pueden mover de acá. Y se le pueden doblar. O sea, tiene este... Se le mueven hacia enfrente, hacia atrás. Y nada más tiene articulación de este de pop and snap. Los brazos los tiene así como doblados. Porque se supone que ella, pues, va a cantar. Entonces, este, necesita su mano doblada para que pueda cantar. Y ahí puede cantar. Me encanta. Y vean, los aretes le pusieron estos. Me gustó que le pusieron estos porque a ella solía ponerse... Vean, está sucia de aquí. Déjenme de la limpio. Ahí está. Les digo, ella solía traer este... Arracadas y ahorita es así grandes. Entonces, pues, qué padre que le pusieron esos. Y vean su fleco. Su fleco muy clásico de Selena. Ella siempre traía ese fleco. Sus cejas. Me encanta que las cejas se la hicieron igualita como ella la usaba. Y, bueno, sus labios. Sus labios gruesos. Está muy bien hecha. Está muy, muy bien hecha. Yo he visto repaints de esta muñeca. Y, obviamente, pues, se parecieron un poquito más. Pero para ser una muñeca siento que hicieron un muy, muy buen trabajo. Lo que es este... Lo que es el manufacturer. O sea, quien produjo esta muñeca. Quien hizo esta muñeca. El molde y todo eso. Siento que hicieron un muy buen trabajo con ella. Porque realmente sí se parece. Hay muñecas que luego no se parecen. Cuando saco muñecas así como que de artistas luego no se parecen. Esta sí se parece. Aún sin el repaint. Siento que es una muñeca muy bien hecha. Porque, de hecho, he visto otras de Selena. Y no se parecen. Y esta sí, sí se parece. Y me encanta el cabello. Lo tiene, vean. Súper suave. Súper largo. Está muy, muy bonita. Y, bueno, de atrás es así. Y se le anda abriendo esto. Vamos a aprocheárselo bien. A ver. Ahí está. Y acá dice ARM Enterprise. Está bien bonita. Ya le tomé el micrófono otra vez. Selena, I'm so sorry. Ahí está. Pero vean qué bonita. Me encanta. Estoy súper contenta de tenerla por fin en mi colección. No saben. Les digo, duré años y años y años buscándola. Hasta que ya por fin la tengo. Pero está bien bonita. Les digo, pues sus zapatos son estos. Son plateados. Y, bueno, pues ya. Así es. Pero me encanta. Está bien bonita. Y les digo, su cepillito. Me encanta el detalle que dice Selena. Dice Selena y, pues, es nada más así, corazones. No sé si nada, nada, este, especial. Es un cepillito. Pero sí lo hicieron como que más detallado. Pudieron haber hecho cualquier cepillo. Sin embargo, le pusieron este holograma. Y le pusieron este nombre de ella y así. Entonces, se me hizo muy padre ese detalle. Pero sí, esta es la muñeca de Selena de los noventas. Como les digo, yo batallé muchísimo conseguirla. Y, pues, estoy súper contenta de que por fin, por fin, por fin pude agregarla a mi colección. Realmente me encanta esta muñeca. Y, bueno, mis amigos, esta es la muñeca Selena de Original Limited Edition de Selena. Déjenme saber qué les pareció este video. Si les gustó, no dejen de suscribirse, comentar, dar like. Yo soy una adulta, soy coleccionista. Y, realmente, esta era una pieza muy, muy buscada para mi colección. Así que, pues, como les digo, estoy súper contenta de tenerla. Le doy un shout-out a mi amiga Jekka. Gracias, Jekka, por ayudarme a conseguirla. Porque sin tu ayuda, realmente, no hubiera podido comprarla. Pero, sí, estoy súper, súper contenta de tenerla. Realmente está muy bonita. Está muy completa. Me encanta el detalle de su micrófono. Que trae sus zapatos. Trae su peine. Su ropa está icónica. Está muy, muy bonita. Realmente es una muñeca muy, muy bonita. Pero espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber si ya conocían esta muñeca. Déjenme saber si ustedes la tienen en su colección. Realmente, para mí, es una pieza que se volvió, o sea, así, inmediatamente súper importante. Ya lo era porque fue súper buscada. Ahora es súper importante porque es parte de mi colección. Pero, bueno, los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. ¡Suscríbete al canal!